¿Cuáles son los países a los que puede entrar un mexicano sin visa? Si quieres viajar al extranjero pero te preocupa la obtención de una visa, debes saber que un mexicano puede ingresar a numerosos países solo con su pasaporte, el cual acredita la nacionalidad y funciona como identificación internacional. De hecho, el pasaporte mexicano es uno de los documentos más importantes, ya que se posiciona como el tercer lugar entre los más poderosos del continente americano, luego de Argentina y Chile. A nivel mundial, el documento de identidad viajera de un mexicano se encuentra en el puesto número 22. Y es que el pasaporte mexicano permite el ingreso de un ciudadano a 160 países sin tener que presentar una visa. Sin embargo, el tiempo con permanencia sin visa varía. Algunos ejemplos son los siguientes. Argentina con permanencia sin visa en 90 días. Barbados con permanencia sin visa 28 días. Georgia con permanencia sin visa por 360 días. España con permanencia sin visa por 90 días. Reino Unido con permanencia sin visa por 180 días. Y si lo prefieres, te invitamos a consultar la lista completa en www.debate.com.mx.